Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un cachopo asturiano con carne asturiana y los ingredientes son 2 filetes de ternera 2 huevos harina pan rallado aceite de girasol jamón ibérico sal, pimienta y queso lo primero que tenemos que hacer es coger un filete lo ponemos en la tabla y le damos con la masa y esto es para agrandarlo y para que se ablande así se ablanda el filete y ahora cogemos el otro y hacemos lo mismo lo tenemos bien y ya está está preparado para rellenar y ahora ponemos el queso aquí ponemos un poquito para que no quede tiene que estar por todos los sitios y ahora echamos el jamón el queso tiene que estar bien relleno que no le falte de nada y ahora el otro queso y otro trocito de queso para rellenar y ahora se le echa por encima el otro filete se le saca un poquito para que no se salga y por el borde lo que hacemos es pegarlo para que no se salga el relleno una vez que hemos sellado los bordes echamos la sal y la pimienta lo enharinamos lo enharinamos y por este lado primero le volvemos a echar la sal y un poquito de pimienta eso ya al gusto hay que enharinarlo bien y ahora lo rebozamos por el huevo y ahora lo rebozamos por el huevo y seguidamente lo empanamos y seguidamente lo empanamos y una vez empanado lo tenemos que dejar dos horas en la nevera para que se quede bien pegado el pan rallado ya han pasado las dos horas y ahora echamos el aceite en la sartén y lo dejamos que se caliente ya esta caliente el aceite y vamos a freir el cachopo eso si necesitaria una sartén mas grande porque es un señor cachopo y ahora le vamos a dar la vuelta y ahora lo vamos a sacar muy despacito y con buena letra y lo sacamos y lo dejamos lo dejamos con papel de cocina para que absorba todo el aceite sobrante mirar que cachopo mas rico hemos hecho hoy el cachopo asturiano así que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡hacerlo! que está riquísimo bueno amigos ya sabéis como se hace un cachopo espectacular como este así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene ¡Adiós!